Un grupo de hombres armados en un segundo día de violencia con estas características atacó a balazos el auditorio Carlos Medina Plasencia en el municipio de Coroneo. Bueno, yo diría que toda la semana ha mostrado incidentes violentos desde lo que pasó en Apaseo, el mismo día que también fue asesinado el exalcalde de Pueblo Nuevo. En Coroneo, este auditorio se encuentra ubicado al lado de un centro gerontológico en la zona centro de la ciudad. Como saldo hubo dos personas muertas y al menos cuatro heridos. El hecho provocó la movilización de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo el ejército, que acordonaron la zona, por supuesto, sin resultados. Parece más una acción ya terrorista que exclusivamente criminal. Atacar en pleno día un lugar donde personas, donde se reúnen personas que no tienen nada que ver, no son elementos de seguridad, personas comunes y corrientes. Entonces, bueno, eso se trata, pareciera ser la intención de sembrar pánico. Luis García está en la línea telefónica. Ayer estuvo en la zona, estuvo en una jornada ajetreada, porque también en Apaseo estaba el sepelio de los policías asesinados dos días antes. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, es como lo comentas, Arnoldo, déjame comentarte que ayer todo comenzó alrededor de las 11 de la mañana en el municipio de Coroneo, en las instalaciones del auditorio Carlos Medina Plasencia, Arnoldo. Dígame decirte que a un costado están las instalaciones también de bomberos, protección civil, tránsito municipal y también una comandante de la policía que fueron las... ¿Tú dirías que la intención inicial era atacar a las oficinas de las corporaciones de seguridad, no tanto al auditorio? Así, y el hecho es de que las dos víctimas mortales quedaron cerca de la comandante de policía, Arnoldo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Están identificados, Luis? Hasta el momento no tenemos ahorita... ¿No sabemos si son policías o son civiles? No, no tengo ese dato todavía, Arnoldo, pero por lo que se presume pueden ser civiles, que se encontraban en la comandancia y pues fueron víctimas de este ataque, que lo que deja ver es que iba directamente a las corporaciones de seguridad pública de este municipio, Arnoldo. Pero sin cuidar el entorno, indiscriminadamente, o sea, cualquier persona que hubiera podido pasar en ese momento por ahí también hubiera sido víctima de este ataque, ¿no? Sí, así es. Estos hombres armados llegaron, como te decía, a las 11 de la mañana en tres camionetas donde se transportaban, Arnoldo, y dispararon ráfagas de armas de fuego de grueso calibre para dar respuesta a la fuga rápidamente, Arnoldo. ¿Hubo heridos además, Luis? Sí, 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 hubo cuatro heridos, Arnoldo, y hubo cuatro heridos que están internados, dos en el municipio de Coroneo, y otros dos creo que fueron llevados a cámaras, Arnoldo, a recibir atención médica. Pero de ninguna manera podríamos decir que se trató de un ataque dirigido a alguien en particular. Era simple y sencillamente atacar, causar daño, lesionar, mandar un mensaje de violencia y de terror, ¿no? Mensaje de violencia, Arnoldo, y el terror pues sí se originó en la zona, Arnoldo, déjame decirte que es una... Está en la zona centro, están estas instalaciones en la calle Ignacio Lozada, en la zona centro, es que hay casas, hay negocios, es que ayer que estuvimos por el lugar tratamos de platicar con algunos vecinos, pero no, no, tenían miedo, no, nos decían que no, que ellos mejor no hablaban, lo que hacían era meterse a sus casas, algunos pequeños negocios tuvieron que cerrar debido a toda la movilización y la tensión que se estaba viviendo ayer por la mañana en Coroneo. La movilización que se dio como reacción no logró ya nada, fue muy posterior, me imagino que no fue inmediata, ¿no? No, 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 se habla de lesionados, sin embargo, al parecer, Arnoldo, unos metros de donde fue el ataque, donde están estas instalaciones, ya entrando a la carretera Coroneo-Jerecuaro, se detuvo allí una camioneta, si no mal recuerdo, una grisa, donde se encontraron armas. ¿Abandonada? Abandonada, no, sí abandonada, abandonada, presentaba impactos de armas de fuego en el parabrisas, lo que deja ver que igual sí pudo haber un enfrentamiento con algunas de las corporaciones, pero sin embargo, pues no hubo... ¿No se ha reportado esto? ¿Las corporaciones, ni estatales, ni federales, han reportado que hayan repelido fuego o tratado de detener a alguien? No, no, oficialmente no se ha reportado, Arnoldo, pero te digo, nosotros estuvimos en el lugar, esta camioneta presenta impactos de armas de fuego, algunos policías que estuvieron ahí nos comentaban que tenían armas, que había armas a bordo de esta camioneta, sin embargo, la Procuraduría del Estado no ha dado a conocer nada más que el boletín de anoche, donde confirman las dos muertes y... A ver, Luis, pero es importante saber si esta camioneta pertenecía a los atacantes o si probablemente era de otras personas que se toparon con ellos y recibieron algún tipo de ataque para cambiar de vehículo, no sé, y dejaron las armas ahí, la mecánica era tener que establecer las autoridades. Así es, pero como te comentaban los oficiales, algunos oficiales que estaban ahí nos comentaban lo que deja ver que pudiera ser de los agresores, Arnoldo, porque en el interior se decomisaron algunas armas, no sabemos cuántas, pero ahí los oficiales nos decían que se han llevado unas armas al interior de esta camioneta. Bueno, ¿la movilización duró hasta en la tarde? Hasta tarde, ya muy tarde, amigo, y déjame decirte que esta movilización, la vigilancia fue durante toda la carretera que pasó por Jerecuaro, perdón, de Jerecuaro, de Jerecuaro a Paseo del Alto, a Paseo del Alto, Celaya, Arnoldo, había varios módulos o retenes por parte del Ejército Mexicano, también de la Ciencia de Investigación Criminal del Estado, en algunos puntos había tipo retenes, Arnoldo, fue intensa la movilización, bastante, lo que pues sí causó expectación en la población. Bueno, ¿y algún indicio de hacia dónde huyeron los atacantes, si salieron hacia Michoacán o si se internaron en Guanajuato, en otra carretera? ¿De eso no se ha informado tampoco nada? Prácticamente de las actualidades no tenemos información, Arnoldo. Lo que te comento es lo que nosotros... Solamente el boletín que se conoció tarde ya, donde repudian los hechos. Solamente eso es de manera oficial. Te comento que lo que nosotros vimos y vivimos ahí, o lo que percibimos, es de que estos atacantes pudieran haber sido huidos más bien hacia el municipio de Apaseo, el Alto. ¿Y podrían ser los mismos que dos días antes se habían atacado los policías? No, no, no podíamos confirmar eso. Yo te comento eso de la fuga, debido porque la mayor parte de la vigilancia y retenes que estaban todo este tramo de la carretera que te mencionabas, a Coroneo Jerecuaro, Jerecuaro, Apaseo, el Alto. Muy bien, Luis. Bueno, y después te trasladaste a Apaseo el Alto, muy cerca de Coroneo. Sí, ya un poco más tarde, Arnoldo, pudimos acudir a la misa del cuerpo presente de los policías abatidos el 30 de agosto por la noche, donde, pues, llamó mucho la atención la postura de las familias, Arnoldo, que no... A ver, platícame primero, Luis. En la misa, en la ceremonia, en el sepelio, ¿hubo presencia oficial? ¿Estuvo el alcalde? ¿Estuvo el gobernador? ¿Algún enviado del gobernador? No, no, no hubo nada. ¿Nadie se acercó oficialmente a las familias? No, déjame decirte... O sea, ellos solos. Así es, y la tropa, perdón, los elementos de la tropa, que son los que andan, los policías, que andan, pues, en los operativos, los compañeros fueron los que estuvieron acompañando a las familias. ¿Ni siquiera el director de Seguridad Pública del municipio? No, les déjame comentar que desde que ocurrió el ataque, el director no se encuentra en la ciudad, así no lo dejó saber el presidente municipal. ¿Que es miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública? ¿Es mando único ahí, de facto? Sí, es el comandante de las Fuerzas de Seguridad Pública, es mando único en el municipio de Apatavela. Entonces, ¿los elementos de la policía fueron por su cuenta despedir a sus compañeros sin que institucionalmente haya sido, bueno, pues, la corporación de forma oficial? Así es, Arnoldo, fueron por su cuenta, fueron a darle el último adiós a sus compañeros. Déjame decirte que la ausencia de las autoridades fue porque las familias lo recasaron, Arnoldo. Nos platicábamos con la hermana del oficial Patiño Melecio, quien nos decía que el alcalde jamás se ha acercado desde que ocurrieron, que ni los ha buscado ni les ha ofrecido ayuda. Precisamente por eso no aceptaron la ceremonia oficial que se les hace a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, Arnoldo. Precisamente por eso no aceptaron que estuviera ni el alcalde ni el ayuntamiento y ellos despidieron a sus difuntos. ¿El alcalde intentó estar y no le permitieron estar? Déjame comentar que buscamos en comunicación social posturas, Arnoldo, que por qué no se iba a llevar el acto oficial, que se les ve a los policías caídos. Sin embargo, comunicación social es increíble que nos decían que ellos no sabían, que no sabían y a última hora dijeron que se había cancelado el evento, Arnoldo. Simple y sencillamente así fue lo que nos hicieron a los medios de comunicación y sin dar más detalles ni otro tipo de... Porque una cosa es un homenaje y otra cosa es asistir a la misa en calidad de un acompañante más de ciudadano y estar ahí presente por una solidaridad humana. Eso tampoco ocurrió por parte de la autoridad municipal. Tampoco, Arnoldo. Yo creo que hicieron bien, de lo contrario hubiera salido mal este despido, Arnoldo, porque las familias están bastante molestas con las autoridades, que no los ha buscado, no les ha ofrecido ayuda, Arnoldo. No sabemos si los policías tienen seguro de vida, si tienen seguridad social. Tampoco el municipio nos ha querido informar al respecto, Arnoldo. Y déjame recalcar algo, Arnoldo, que llamó la atención en la misa de cuerpo presente. El padre Enrique Gutiérrez se sumó a estas... ¿Es el párroco de Apaseo del Alto? Es el coordinador de las parroquias de los municipios de Apaseo del Alto y Apaseo del Grande. Se llama... Es el padre Enrique Gutiérrez quien se sumó a estas exigencias de la misma familia, de la ciudadanía, Arnoldo. Tenemos la homilía. Así es. Podemos escuchar un fragmento. Es larga, pero podemos escuchar los primeros minutos. Además de decir que, Luis, vimos en tu trabajo, en tu crónica, muy oportuna y muy completa, que llevaban globos blancos muchos de los asistentes, de los deudos, de los acompañantes, pidiendo paz y pidiendo tranquilidad en Apaseo, donde se ha cebado la violencia en este año. Así es, Arnoldo, y pidiendo también justicia y más que nada paz, lo que tienen es paz en el municipio. ¿Recuérdame el nombre del sacerdote, Enrique? Enrique Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Originario de la zona o él viene de otra parte? No tengo el dato preciso, pero creo que está asignado a estos municipios. Pues muy valiente el sacerdote. Vamos a escuchar lo que dijo ayer durante la misa de funeral de estos cuatro policías en Apaseo del Alto. Luis. Claro que sí. Luis Núñez. ¡Presente! Policía Uriel Alejandro Carvajal. ¡Presente! Policía Uriel Alejandro Carvajal. ¡Presente! Porque parece que nuestros políticos, nada más que dar como las avestruzas, meten la cabeza al ojo porque no quieren ver y no tienen la capacidad ni siquiera de tener vergüenza y de renunciar cuando no son capaces de ofrecerle a su pueblo la seguridad. Prefieren ganar a ponerse con humildad de acuerdo para ser más efectivos y no tener que ver no solamente a oficiales y amigos, sino no ver a tantas familias sufrir. Por eso indigna todo. Llega una tasca. En el derecho está contemplado lo que se llama el Estado Fájido, que es cuando las autoridades se ven rebasadas y no son capaces de enfrentar y de cuidar a quienes por deber están adoptados. Hoy la palabra de Dios. Qué fuerte lo que dice el sacerdote. Habla del Estado Fájido. Es además un hombre que tiene cultura política este sacerdote y de las autoridades que meten la cabeza en el agujero y siguen la política del avestruz. Luis, esto cayó fuerte ahí en la misa. Bastante, Arnoldo. Hay otra parte más adelante donde también dice que los políticos, los que dirigen los municipios de San Martín se dedican a robarse los centavos en vez de atender las necesidades de la ciudad. Y no le falta razón. Enrique Gutiérrez, sacerdote católico y coordinador de parroquias de los apaseos. Aquí en San Martín también decía que pues son dos municipios que se han marcado por la violencia que se ha vivido en estos últimos tiempos, Arnoldo. Luis, platica, Manuel, la reacción de la familia porque también platicaste con esposas y con hermanas de estos policías asesinados. Sí, sí, yo creo que tuvimos oportunidad en este, terminando la misa, Arnoldo. Estábamos platicando con la esposa de... o tratamos de platicar con la esposa del oficial Patiño Melecio, Arnoldo. Sin embargo, pues, como es lógico, no pudo hablar ante los medios. La que se acercó, pues, su cuñada, hermana del oficial caído, Arnoldo, que nos comentaba que, pues, no han tenido acercamiento a las autoridades. Ninguna, Arnoldo, ni del municipio, ni el patán de ningún lado. Sin embargo, dicen que van a pelear por los derechos de sus hijos. Deja tres niños huérfanos, el oficial Arnoldo, y a su esposa. Y, pues, sí, están bastante molestos con el gobierno municipal porque, pues, no han recibido ningún tipo de ayuda, ni de apoyo, ni moral, ni de ningún... nada, indolearlo. Vamos a platicar rápidamente de una situación que pasa en Celaya que refleja mucho también de esto, Luis. Bueno, Apaseo es un municipio pequeño, Celaya es un municipio de mayor magnitud, con mayor presupuesto. Pero resulta que prácticamente habían abandonado a los policías heridos en el ataque a otra gasolinera ocurrido hace, ¿qué? Una semana, o más de una semana, ¿no? En Celaya. Bueno, así es, Arnoldo. Muchísimas 15 días también. Este ataque es donde resultaron tres elementos heridos. Pues, resulta que... que no... El municipio, más que abandonarlos, Arnoldo, no tenía recursos para pagar los gastos médicos de las clínicas. Los gastos hospitalarios. Así es, Arnoldo. Platicábamos con algo familiar ahí en Presidencia el día pasado y nos decía que el municipio no les daba respuesta, Arnoldo. Bueno, y el hospital ¿con qué los presionaba, con que los retiraran ya de ahí? ¿Cómo se encuentran de salud estos elementos? ¿Cuál es el estado en que están? Son dos, de los tres son dos, Arnoldo, que están en una clínica particular para internados. Necesitan algunas otras cirugías, le van a necesitar rehabilitación, algunos por ahí van a necesitar algunos injertos también. Están delicados, están fuera de peligro, pues, pero están delicados, Arnoldo. ¿Y no tienen seguridad social? ¿No están inscritos a algún organismo de seguridad social? Sí, tienen seguro social, Arnoldo, tienen seguro social. Sin embargo, ayer un regidor de la Comisión de Seguridad, Jorge Montes nos decía que el protocolo de las corporaciones policíacas es llevar, en este tipo de casos, llevar a los oficiales a los hospitales más cercanos para darles la atención rápidamente. Y fue lo que pasó en este caso, Arnoldo, los hospitales particulares, pues, eran los más cercanos a donde ocurrió el ataque ese día por los primeros minutos de la madrugada. Y lo que se da desde los tratamientos iniciales. Pero parece que el ayuntamiento ya encontró, o por fin, se conmovió y la burocracia los va a apoyar. Así es, Arnoldo, pues, después de que nosotros publicáramos una nota al respecto que no tenían recursos, pues, ya hoy, en sesión de ayuntamiento, Arnoldo, a petición del presidente municipal, a propuesta, pues, son 800 mil pesos lo que aprobó el Cabildo para la atención de estos oficiales, pagar los gastos médicos y con estos mismos, también, pagar las cirugías que les hacen falta, Arnoldo. Muy bien. Bueno, pues, menos mal, pero imagínate, a Paseo del Alto seguramente apoyaría con el, por lo menos, los gastos funerarios de los policías, eso sí. Por lo que hemos visto, yo creo que no, Arnoldo, desde el momento que las familias estaban bastante molestas. Ni siquiera eso. No tienen que saber nada de los policías. ¿Y las pensiones a las viudas? Es lo que van a pelear, Arnoldo, porque no saben si... No habría necesidad de pelearlo, tendría que darse en automático. ¿Cómo esperan que los policías puedan tener el profesionalismo, la valentía, la verticalidad de dar la batalla contra la situación que se vive en Guanajuato si no los respaldan mínimamente? Así es, era lo que nos comentaba la señora hermana del oficial caído. ¿Eso no quedó grabado, Luis? Por ahí, no sé si tengamos un fragmento de... ¿De la conversación con la esposa? ¿No lo tenemos? Bueno, lo buscamos y no lo usamos posteriormente. Luis, ¿cómo está la situación ya al día de hoy? Ahorita, pues ya está más tranquilo, Arnoldo, déjame decirte que también desde el día de ayer arribaron 200 elementos del ejército mexicano que están patrullando las calles de Apaseo el Alto junto con otro tanto de las fuerzas de seguridad pública quienes son los que están patrullando en estos momentos. Lo que llama la atención es que las instalaciones de la dirección no existan custodiadas por elementos federales y estatales. Es lo que ha ocurrido el día de hoy. Desde ahí es temprano, pero desde hoy también se ve el patrullaje del ejército y de las fuerzas. Entonces, 400 elementos estatales y... No, son 200 del ejército, Arnoldo. Del ejército y 200. Y alrededor de 50 a 100 estatales. Patrullando el paseo. Bueno, no haciendo labor de investigación, no investigando los delitos que toca la Procuraduría, sino simple y sencillamente previendo que no se presenten más violencia a estos grupos criminales que han estado atacando. Y hay que decir que son municipios vecinos. Coroneo y Apaseo tienen... ¿En cuánto tiempo estás en Apaseo desde Coroneo o al revés? En automóvil estamos a 20, 15 minutos, Arnoldo, son vecinos prácticamente y esta acción se dio después, Arnoldo, del ataque a Coroneo porque trascindió, no es oficial, trascindió que también habían recibido amenazas de que estarían atacadas estas instalaciones. Por eso el ejército pues las lindó desde el... En Apaseo. En Apaseo de las pacientes. Así termina la semana en el Estado. Vamos a ver con qué nos depara el fin de semana, Luis. Muchas gracias por el reporte muy completo de lo que ocurrió ayer en aquella zona, la zona de la Javajío, el sur, la frontera con Michoacán también. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Gracias. Gracias.